Si la gente en los días del Señor Jesús únicamente hubiera buscado a Dios y hubiera sabido lo que estaba a punto de acontecer, ellos no hubieran condenado a Jesús a muerte. Pero la razón por la que sucedió esto fue porque las escrituras tenían que ser cumplidas, porque los judíos tenían que ser cegados. Todos sabemos eso. Miserable, blind, and don't know it. ¿Se dan cuenta ustedes que eso está prometido otra vez para esta misma edad en la que estamos viviendo? La iglesia de la edad de la odisea, esta séptima edad de la iglesia en la que ahora estamos, está desnuda, miserable, ciega, y no lo sabe. Igual como él los cegó a ellos allá, con el propósito de hacer llegar su mensaje al pueblo elegido, él ha prometido hacer lo mismo hoy. Y si yo dijera esto, sería con respeto a todos mis hermanos y hermanas en Cristo. Uno de estos días alguien va a decir, no está escrito que estas cosas deberían acontecer primero, y será de la misma manera que fue allá. De cierto os digo que él ya vino, e hicieron lo que quisieron con él.